En este vídeo vamos a resolver el ejercicio número 1 del final del 13 de marzo del 2017 del módulo B. Es un ejercicio de geometría, así que antes que nada les recomiendo paciencia, no se desesperen, que uno ve un dibujito con bastantes cosas y ya se empieza a asustar. Tranquilos, dibujando las cosas van a salir fácil, ¿bien? Aparte nos da varias instrucciones. Dice, determine la longitud del segmento CP. Es lo primero que nos dice que determinemos, es decir, vamos a marcarlo en el dibujo. Nos pide que marquemos esto de aquí, ¿bien? Que hallemos CP. Este de aquí lo voy a usar después para poder pensar las ecuaciones. Dice, luego calcule el área del círculo sombreado, el que vemos aquí con centro P. Dice que está contenido dentro de una esfera cuyo volumen nos da. Pausa. Nos dio el volumen. Yo dejo de leer e inmediatamente digo, ok, yo sé que el volumen de una esfera se calcula siendo 4 tercios de pi. Por el radio de la esfera, el cubo. Si me está diciendo que el volumen es 288.000 pi decímetros cúbicos, entonces lo igualo. ¿Bien? Recordemos que estamos trabajando con decímetros, entonces ahora cancelo el pi con pi. Y despejo. Hago 3 cuartos, es decir, 4 tercios. Lo paso aquí, ¿no? 3 cuartos. De 288.000. Bien, esto sería el radio al cubo. Luego si hago la raíz cúbica de este lado, es decir, paso esto como raíz cúbica, voy a encontrar el radio. Y el radio me da 60 decímetros. Bien. Hasta acá entonces, buenísimo. Ya tengo el radio de la esfera. El radio de la esfera, fíjense, si yo lo marco acá, va desde el centro hasta cualquier punto de la esfera. Es decir, yo sé que de aquí hasta aquí todo esto azul vale R. Y de aquí hasta M, también vale R. Luego vamos a ver de qué nos sirve eso, pero en definitiva, ya tengo una información valiosa. Entonces, nos da más información, dice, ¿se sabe qué? C es el centro de la esfera. Bueno, bien, ya usamos ese concepto. El segmento diámetro HB, es decir, desde aquí hasta aquí, es perpendicular al segmento PM. Y es una información muy útil, porque nos está diciendo básicamente que esto es un ángulo recto. Y después dice que M pertenece a la superficie de la esfera, ok, ya la habíamos considerado. Y que el radio de la esfera es 5 veces la longitud de pH. Es decir, esta longitud de aquí, llamémoslo L minúscula, es pH. Y nos está diciendo que el radio es 5 veces pH, que ahora lo llamamos L, ¿no? Como el radio sabemos que es 60, bien, podríamos despejar acá el lado haciendo 60 dividido 5, que da 12 decímetros. Entonces, por ahora, buenísimo. Ahora, ¿qué nos pide que calculemos? A ver, el CP no lo tenemos todavía, ¿no? Fíjense, CP es lo primero que nos pedía. Llamémoslo L mayúscula, porque no me gusta escribirle CP. Pero fíjense que ese L mayúscula ya lo podemos sacar fácilmente, porque ¿cuánto da este lado más este lado, si lo sumamos? ¿No da justamente el radio? Entonces, como sabemos que el radio es 60, y que el lado este pequeñito es 12, despejamos el lado CP, que ahora lo llamamos L, y da 48 decímetros. Así que, buenísimo. Ya tenemos bastante información. ¿Qué vamos a hacer ahora? A ver, nos están pidiendo que calculemos el área del círculo sombreado. Vamos a borrar esto un poquito, a ver cómo hacemos para trabajar. En principio, si yo quiero saber el área de un círculo, ¿qué tengo que conocer? El radio, ¿sí? Es primordial. Es decir, necesitaré conocer cuánto vale esta longitud, cuánto vale PM, que sería el radio pequeño. Entonces, necesito conocer información adicional para poder, digamos, calcularlo. Fijémonos en una cosa. Nosotros sabemos el radio de la esfera grande. Es decir, sabemos que desde el centro hasta M, esto vale 60. También sabemos que de C a P, esto vale L mayúscula, ¿no? Yo lo habíamos acordado recién, vale 48. Y como nos dijeron que el segmento que va de H hasta B es perpendicular al segmento que va de P hasta M, sabemos que esto es un ángulo recto. Fíjense que nos queda dibujado ahí. Un triángulo rectángulo. Y siempre que yo veo un triángulo rectángulo me acuerdo de dos cosas. Por un lado me acuerdo del teorema Pitágoras, y por otro lado me acuerdo del seno, el coseno y la tangente, que son cosas que puedo aplicar. Como aquí no conozco ningún ángulo, voy a desestimar seno, el coseno y la tangente, y voy a quedar con mi amigo Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras, entonces? Entonces, dice que la hipotenusa al cuadrado, es decir, en mi caso 60 al cuadrado, recuerden que la hipotenusa siempre está opuesta al ángulo recto, entonces, volviendo, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, 48 al cuadrado me es el radio pequeño al cuadrado. Entonces, aquí voy a tener que 60 al cuadrado menos 48 al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Luego, cuando yo pase la raíz cuadrada, voy a despejar el radio pequeño. Bien. Entonces, vamos a ver cuánto da este radio pequeño. ¿Sí? Lo ganamos en la calculadora, que por ahora mentalmente esto no me sale. 60 al cuadrado menos 48 al cuadrado, raíz cuadrada me da 36. Número hermoso, hermoso. Muy bien. Entonces, imagínense que acá me da... Cuando a mí me da con coma así me ponía a desconfiar. Pero bueno, no siempre les tiene que dar un número entero, ¿ok? No se asusten si les pasa. Bueno. ¿Qué hacemos ahora? El área sombreada que nos pedían era del área de una circunferencia, que esta dada por qué expresión. Esta dada por pi por radio al cuadrado. Entonces, el área sombreada va a ser pi por 36 al cuadrado. Y esto nos va a dar, si le damos al cuadrado, 1296 pi. ¿En qué unidades? Bueno, estamos trabajando con decímetros. Bien. Entonces yo lo voy a dejar en función de pi, 1226 pi decímetros cuadrados. Bien. Y aquí queda resuelto el ejercicio 1 de este final. En el próximo video vamos a hacer el ejercicio 2A de este mismo final. Hasta el próximo video.